salvación en nuestro mejor mensaje de navidad que ha sido un hombre inocente crucificado en medio de dos ladrones para quienes conocemos esta historia esta es una muestra literal de lo comprometido e involucrado que está jesús con la restauración de nuestra relación con el padre celestial primero porque los criminales allí crucificados uno a su derecha y el otro a su izquierda nos muestran una verdad que rige hasta la actualidad no importando tu posición política religiosa o social como seres humanos en su gran mayoría sufrimos las consecuencias de nuestro mal actual segundo algo que siempre sucederá los dos condenados enfrentan la muerte en manera distinta uno muy arrogantemente le exige a dios le libero de su condena y así pruebe que él es real en cambio el otro reconociendo que ellos eran un padres de verdad con humildad se dirige a jesús pidiéndole se acuerde de él en su reino que vendrá y tercero la respuesta de dios al pecador jesús ni discute con quien le increpa y le pide pruebas pero si sorprende a aquel ladrón que como último deseo le pide a su lado estar dejando uno de los relatos que trae más esperanza para quienes en sus últimos momentos de vida se arrepienten de verdad dios al soberbio como un toro resiste pero al de corazón humilde y humillado nunca rechazará pero porque jesús está en esta escena no sólo porque él siempre nos da la última oportunidad ni tampoco es sólo debido al gran plan divino para redimir a la humanidad él había tomado el puesto de un conocido rufián alguien que ni siquiera se había arrepentido un hombre que merecía la muerte como los dos delincuentes de quien les acabo de hablar su nombre jesús barrabás sé que suena contradictorio por lo mismo su nombre completo fue omitido por religiosos que sentían que se veía mal hablar de un jesús malo y otro bueno de verdad sin entender la profundidad del mensaje que a través de esto dios nos quería entregar jesús que significa salvador en esa época era un nombre muy popular como hoy lo son isabela ema mateo y gaspar en ese entonces familias que vivían por años bajo opresión militar soñaban que de su seno naciera ese mesías prometido un jesús que les viniese a salvar al juzgar por los resultados este jesús barrabás fue un proyecto fallido una muestra más que lo que hacemos sólo confiando en nuestras fuerzas suele terminar mal aquel hijo terminó haciendo lo opuesto al deseo de su mamá y su papá alguien que por sus crímenes le estaban a punto de ejecutar en este preciso momento aparece jesús para cumplir su misión de salvar a la humanidad en este punto es que el nombre de ellos dos se hace relevante para todos quienes necesitamos que dios nos venga a salvar barrabás significa bar hijo haba padre nombre que si le agregas el jesús que los religiosos prefirieron por cuestiones de apariencia quitar sonaría como el salvador hijo del padre jesús barrabás ha sido salvado literalmente por jesús el hijo del padre que siendo inocente tomó su lugar el primero descendiente del primer adán quien a pesar de las buenas intenciones de sus padres se corrompió al punto de dañar la sociedad que se suponía venía a salvar es milagrosamente salvado por el segundo adán uno concebido sin pecado y quien vivió en medio de nosotros sin pecar que lo único que había hecho era liberar sanar alimentar y anunciar un reino de amor justicia y paz si tú te sientes un barrabás ese hijo del padre que ha sido un proyecto fallido quizás por fallarle a tu familia amigos o sociedad o a lo mejor estás en tu lecho de enfermo amenazado por la muerte o tal vez por tus duras experiencias del pasado no has podido perdonarte o perdonar háblale a jesús quien está a tu lado y confiésale humildemente que te has equivocado y que ya no dan más él es el hijo de dios quien no ha fallado y quien vino precisamente a salvar a quienes por diferentes razones nos alejamos de dios y de su plan original hazte el mejor regalo en esta navidad deja que jesús tome tu lugar